y buenos días mi gente linda preciosa el día de hoy tengan ustedes todos muy buenos días y un bendecido el domingo día 29 de enero bueno ya casi ya no va el mes completo nada como se fijaron el día de ayer no pude hacer el en vivo porque bueno mi hermano estaba trabajando en otro lado y pues no le quedó chance de venir y pues la verdad a mí es como ya le dije si me cuesta un poco pero si está un poco calmado hoy se lo voy a hacer yo de ese ratito para que no pierdan el sabor ni la vista de las cosas y pues gracias a dios tenemos un día más de vida estamos muy bien gracias a dios y pues aquí vamos siempre echándole para adelante y nada para atrás a pesar de tantos obstáculos a pesar de tantos golpes a pesar de tantas adversidades tanto odio de la gente para uno y aparte de mi esposo me están pasando otras cosas que también son delicadas a veces digo yo de que porque la gente que tú le da tiendes la mano te muerde la mano que te ha dado de comer porque es increíble a veces como la gente que más les ha ayudado es la que más te está pedreando de verdad aprovechándose de la situación pero bien así es la vida de caprichosa a veces no bueno estoy terminando de hacer lo que es este la la limpieza la la ordenanza ya terminé de lo demás pues nos vinimos temprano y cuando uno madruga a dios lo ayuda así es de que ya terminamos lo que es la limpieza ya ordenamos todo ya estaba queriendo yo prender la tele para ver allí como mi novela porque me gusta repetirlas mucho y pues aquí compartir un rato aquí con ustedes más como siempre para que vean y no se olviden verdad que aquí estoy yo porque veo porque yo sé que de muchas personas de acá de acá del mismo lugar este lo ven nuestro vídeo y yo sé que sí y yo sé que a veces lo ven por maldad a veces lo ven por interés o a veces lo ven porque quieren saber de la vida de los demás así es de que yo sé que todo el mundo de acá cerca mira los vídeos y de las personas cercanas a uno de las personas que los han conocido a uno y aprovechan el momento y la situación en la que van a estar bueno fíjense fíjense que es un caso muy difícil muy complicado pero a las personas que me quieren ver así derrotada a las personas que me quieren ver así que ya ya no puede más que ya ya estuvo ya la vencimos que no sé qué pues fíjense que no porque yo primeramente 10 voy a seguir luchando hasta el último día que yo me vaya de este mundo hasta el último día que papá chus me llame porque bueno en otro vídeo más adelante el día que yo vaya a hacer esa entrega voy a grabar unos vídeos y pues que pase lo que tenga que pasar así es de que lo único que yo les puedo adelantar y les puedo decir de que me quitaron a la nala con los niños con todos los perritos así es de que es lo único que les puedo adelantar lo único que les puedo decir pero voy a tratar de grabar paso a paso todo y después les voy a explicar con lo que les quiero decir es de que con todo lo que me está pasando que el problema que tenía con mi esposo se me ha venido otro encima y pues déjenme decirles que no voy a no me voy a quedar en la cama llorando por todo lo que me está pasando no me voy a quedar en mi casa sentada duelen las cosas porque si duelen mucha duelen porque somos seres humanos y todo lo que me está pasando pues no se lo deseo a nadie en mi poder enemiga pero con la diferencia que yo siento de que esta tormenta primeramente Dios pronto pasará y pues esto se los digo a las personas de que ven los videos solamente para hacerle daño a la gente que no me van a ver derrotada primero Dios que no porque confío en Dios que todo esto se va a acabar pronto y que yo voy a volver a mi vida normal y que yo voy a volver a estar con mi esposo y que yo voy a seguir mi vida como hasta hoy antes que se lo llevaron habíamos seguido y pues primero Dios que todo esto va a pasar porque esto de que me está pasando a mí como digo no se lo deseo a nadie pero tampoco me voy a quedar en la casa llorando y créanmelo aquí está Don 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 y pues si a veces si he llorado no le voy a decir que no he llorado claro que si soy ser humano y me duele lo que me está pasando pero siento de que con lo mismo Dios me da fuerzas para levantarme de donde estoy botada de donde estoy caída y pues todo el apoyo de las personas que yo tengo ahí en Whatsapp que siempre tengo confianza y les cuento lo que me está pasando en realidad y sé que son personas porque hay unas personas que han venido acá y las conozco hay otras personas de que no las no las conozco porque no han venido acá pero tengo comunicación con ellos desde que comenzamos el canal y pues son personas muy lindas muy especiales que me brindan todo su apoyo moral y que todo va a estar bien y que salga adelante porque que esté aquí que esté allá o sea son personas que confían en mí me entiende y si esas personas confían en mí yo porque voy a fallar que le pasó se le cayó el chile la pobre muchacha su esposa y pues sí y pues la verdad es que yo a veces miro muchos comentarios así negativos muchos comentarios así viejo siempre va a existir obviamente siempre siempre va a existir pero ya aprendí a superarlos la verdad ya aprendí a verlos ya aprendí a leerlos y aprendí a hacerlos a un lado y pues también aprendí a valorar más los comentarios buenos y que me dan ánimos sobre todo los que me envían en mi whatsapp muchas gracias ahí a cada uno de ustedes no los puedo aumentar porque la verdad son una cantidad de personas que me apoyan ahí en whatsapp si yo pudiera enseñarles si yo pudiera mostrarles cuántas personas pero un día de esto lo voy a hacer cuántas personas tengo yo ahí en mi whatsapp wow ah dándome apoyo moral dándome su su es que vieran qué bonito se siente cuando uno se siente así apoyado por otra gente por gente que a veces uno ni conoce mucha porque hay gente que la verdad no solo ellos lo conocen a uno por una pantalla nada más y uno a veces vienen personas acá fíjense y Marlene como por ejemplo se acuerdan la persona que estuvimos molestando aquella vez con Jessica que decía ay tiene sugar daddy esa persona saludito muy especial para él don Mario pues esa persona yo no la conocía y él nos conocía tan bien a mi esposo a mí a mis hijos y a mi nieto a todos nos conocía tan perfectamente incluso a don rufín le dice don barry hola don barry que le dicen don barry y digo yo son personas de que uno por lo menos yo no sé que existen pero si sé que existen porque me mandan unos mensajitos pero en mi vida yo las conozco las he visto y al igual son personas de que le tienen un cariño tan especial a uno de escuela y la verdad que Diosito lindo me lo bendiga siempre por ese cariño tan especial que tienen hacia mi persona hacia mis hijos así mi hermoso nieto y pues muchas gracias de verdad por su apoyo moral siempre para todos ustedes y también a las personas que allí tiran veneno allí por los comentarios que Dios me la bendiga también y que les multiplique engrandecidamente y duplicadamente el mal que me desean yo creo que me voy leyendo de este video porque ya me destapé así es de que saludos bendiciones y nos vemos en el próximo video saludos